Terrenos de venta, vea, usted puede hacer una casa como esta, en un terreno de 10.000 pies cuadrados, este terreno se consigue entre 4.000, 5.000, 6.000 dólares. Una casa como esta, estas casas son hechas en 10.000 pies cuadrados de construcción. Estos terrenos, aquí podemos ver los terrenos que tenemos para la venta. Y estas son las casas que usted puede hacer en un terreno. Estas casas se consiguen a 90 y 100.000 pies cuadrados, con casas muy nuevas de 2006, 2007. Con casas de un cuarto de acro. Donde usted puede hacer la casa de su familia, la casa de sus sueños. Llame a Sergio Jaramillo, con mucho gusto lo atendemos. Aquí en estas casas usted puede hacer una piscina. Si quiere hacer una piscina, usted puede hacer su piscina, su propia piscina. La piscina es una piscina. La piscina es una piscina. También se puede hacer una piscina. Este es un barrio que está como en una unidad cerrada, pero no es unidad cerrada. Aquí pueden ver las casas de tres cuartos, dos baños, dos garajes, estas casas tienen tres cuartos, dos baños, dos garajes. Pero cualquier duda llámenos, que con mucho gusto lo atenderemos, muchas gracias.